Bueno, se viene el carnaval, Marcelo. ¿Ya está listo usted para disfrutar? Ayer hubo el lanzamiento oficial en Cochabamba, pero también tenemos una visita, le cuento, muy especial y es una visita internacional, por otra parte. ¿De quién se trata? A ver, ¿de quién se trata? Porque ya estamos escuchando algo de melodías más o menos brasileñas, ¿no? Es conocida nuestra, le comento, es conocida nuestra porque ya estuvo en años anteriores promocionando el carnaval de otro país, le comento. A ver, entonces la vamos a invitar porque se viene el carnaval, ya estamos prácticamente ahí a la vuelta de la esquina, tenemos visita internacional. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Meu amigo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué cosa más buena! ¡Qué cosa más buena! ¡Qué cosa más buena! ¡Nueva contratación que tiene aquí! ¡Meu Dios! ¡Yo siempre quis conocer a Roca! Permítame, porque me atrevo a decir que usted encontró pareja para el carnaval. No sé, pero yo vi un feeling especial para hacer. Sí, me gusta, pero no tengo plata. ¡Yo estoy buscando un sugar daddy! ¡No viene! ¡No viene a buscar a usted, Gonzalo! ¡Yo vine a buscar a usted, Gonzalo! ¡No! 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 ¡No la veo! ¡La tuvimos el año pasado, pero la veo como más... ¡Más que! ¡Más... ¡Más que! ¡Hinchada más voluminosa! Voluptuosa, no lo coluptuosa, no lo coluptuosa, dice, ay, yo estoy muy contento porque estoy mucho tiempo acá en la Cochabamba y estoy feliz porque estoy conociendo mucha gente, como va usted, como se llama, como se llama, Marcelo, Marcelo, oh, usted conoce Marcelo, ven, 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 agachate con, ven, ah, conoce, que lindo Marcelo, que belleza, un gusto, un gusto Marcelo, yo me presento, preséntese por favor para toda la Cochabamba, yo soy Tetiana, soy a casa de Santos, Oliveira, de Ipanema, de Río, Cupacabana, de enero, agosto, febrero, setembro, con novento. No, 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 Tetiana, Tetiana, Tetiana se agacha, de Santos, Oliveira, de Ipanema, de Río, Cupacabana, se agarra, 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 cuidado con eso, estoy muy contento, estoy muy feliz porque estoy conociendo muchas cosas, estoy probando el garapinha, o sea, el garapinha, que cosa más buena es igual que el caipirinha, ¿Le gustó la garapinha? Sí, más me gustan los negros morenos, los... Soy casado por ser casado. Casado? Casado pero nunca pago, mi amor. Ah, eso sí, eso sí. Ah, ustedes son chulera, son. Yo quiero presentar a mi banda, la banda Cupacabana, son, que ellos han venido a danzar, ellos han venido, han despertado mucho temprano porque quieren ver la reina, quieren disfrutar de la reina... El baile. No, estupida, ¿cómo es reina del baile, cara? No, reina del río, cara. ¿Qué reina del baile? Ya se equivocaron, ¿no? Cálmese. Ya se equivocaron, ya se equivocaron. Es que estos quieren ver a la reina del baile, dicen. No, tienen que ver a la reina del río. La reina del río... Ah, sí. Del río Rocha, ¿o no? Del río Rocha, cara. Río Rocha. El más respeto, yo soy de más allá. Yo soy de Chiquipaya. Ah, de... Sí, yo soy estudiante de medicina. Ah, ¿está estudiante de medicina? ¿Conheces Chiquipaya? Claro, conozco. Jura y Manpizau, ¿qué cosa más buena? Su paipaguachasal, qué cosa más rica, un jugador de piñata. ¿No quiere la brasileña? No. Porque ya se le apegó por ahí el... No, mano, mano. El idioma activo boliviano. No, es que yo soy de Chiquipaya y hay todos estudiantes de medicina, que no hablan todo el tiempo portugués. Por ahí más, pega... Pegajusa, son. Tetiana, porque la gente quiere saber. ¿Va a estar en el carnaval de la Concordia, el curso de cursos? Es, sí. Yo voy a estar en el carnaval de... do... 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 do curso, do curso, son. El carnaval de la zona social. Urcupiña, son. Oruro. Gran Poderza, son. Urru, son. ¡No, se va, Urru. Ah, muy bien. Ok. Ya, ya se... Me imagino que ya se está preparando con su banda, ¿no? Sí. Para las diferentes presentaciones. No me ve como estoy preparado. Muy bien. Voy a danzar. Voy a danzar en Ururu Sound. A ver, como va a danzar en Ururu Sound. Como? Ve que el metrase... Que quiero que vaya a danzar? Todas. Eso. Todas. Ahora sí, dice. Porque tocan todas. si acaso no lo veo aquí ante los incas tu gran poder a ver los incas los incas tu gran poder suena así cara quiero ver bailar a vosé cara dice vamos para vosé a ver si 3, 2, 1 3, 2, 1 a ver vamos va a tener problemas Marcelo pero voy a hacer pareja para el carnaval que ingreso se imagina ingresando juntos en Oruro en el carnaval de la Concordia se imagina se imagina ingresando a la cueva de los osos recordar esos momentos recordar esos momentos también no se pongan nerviosos no se pongan nerviosos recuerde que vosé me debe me debe de dos me debe de dos una más y muere su celular el clásico que me di yo ¿de qué estás le noces? se está confundiendo muchas gracias muchas gracias te tiana se agarra ¿no? espero que nos aplaudan mucho gracias muchas gracias a mi mi banda del río de la Copacabana de la Copacabana del Brasil muchas gracias para terminar para terminar como vamos a terminar como tiene que ser un carnaval dice así os cuacitas a ver tu sonrisa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!